Paralelamente, un grupo de abogados de Tijuana anunciaba hoy que presentaría una demanda y una solicitud de juicio político contra el propio presidente del Instituto Electoral, Rubén Castro Bojorquez. La presentarían en la Contraloría del mismo Instituto, ante el Congreso y ante el Ministerio Público. De acuerdo con la ley, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político contra algún servidor público. Le acusarán de perjudicar el proceso electoral con algunas de sus decisiones. Creemos que el haber suspendido, nulificado o invalidado de alguna forma el PREP es un acto sin causa justificada porque la ley no lo permite en perjuicio del proceso electoral. La penalidad para este delito es desde una amonestación verbal, destitución del cargo público, inhabilitación y vaya, hasta seis años de prisión.